Hola, buenos días, yo soy Joanie Moreno del grado 11-6 y voy a hablarle del árbol de los 7 hábitos para tener una familia altamente efectiva. Bueno, en este árbol, en el mío, que se encuentra aquí detrás, tengo 3 valores o 3 hábitos que considero yo que son sumamente importantes para tener una familia altamente efectiva. Uno de los hábitos yo los puse en este orden, puse 3, que es un fin en mente, ser proactivo y primero lo primero, y lo puse así en ese orden a propósito. Ya les comento por qué, pero lo voy a hacer con un video, pero lo voy a hacer con un ejemplo, y el ejemplo es el siguiente. Se supone que si tenemos una familia, y un fin en mente en la familia es comprarse una casa porque ya no quieren pagar más arriendo, o porque les sale muy caro y decidieron entre todos seguir ahorrando, trabajar duro. Ya tenemos el primer punto, que es el fin en mente. Dos, el ser proactivo llega en el momento porque como la vida es difícil, en algunos momentos cuando tenemos que pagar, pues ya sea el arriendo, los servicios, OX o como el mercado OX si ya hay razón, entonces tendríamos que descuadrar lo del arriendo de la casa, el dinero que tendríamos destinado para la casa en ocasiones. Entonces hay que ser proactivos, hay que ser muy optimistas Y ver que solo es una situación económica mala en este momento Pero que no podemos dejar que el fin en mente que ya tenemos caiga Tenemos que ser proactivos, decir bueno está bien ya pasó y continuar Dos, poner primero lo primero Bueno tres, poner primero lo primero Esto es porque en el momento en el que uno está trabajando y quiere Pues no sé, pues uno se gana su dinero y está bien a veces salir Está bien salir con amigos, ya sea comer helado como las demás personas Ir a tomarse unas polas, lo que sea Entonces está bien siempre y cuando no olviden finalmente que tienen allá Porque es lo siguiente Se supone que si usted tiene un fin en mente y ya fue proactivo Usted no puede por un momento de satisfacción vana ir a gastar su dinero Sabiendo que va a tener un bien mayor y además de eso lo va a tener en familia Que no es un bien individual sino un bien colectivo con familia Que es mucho mejor y más gratificante por decirlo así Yo soy Giovanni Moreno y este es mi árbol de los 7 hábitos para un 7 hábitos Amén Gracias Gracias.